La fortaleza es una virtud necesaria para seguir adelante sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. La fortaleza la vemos reflejada en cada uno de nosotros en la medida que todos perseveramos para alcanzar nuestros sueños y metas sin importar las malas situaciones por las que pasemos. Podemos brindar ayuda a un compañero o amigo, por medio de un consejo o un abrazo. Durante esta semana, da un consejo a alguien que lo necesite. Siempre mira el vaso medio lleno. No reprimas tus sentimientos. Tus sentimientos, al igual que los de los demás, son iguales de importantes. En la escuela de la vida, lo que no me mata me hace más fuerte. La familia es aquella unión que nos permite fortaleza y fuerza. Están en momentos de apoyo y de dificultades. Aunque a veces sean fuertes las cosas que pasan y suceden en casa, está el discernimiento de saber que contamos con personas que nos rodean, nos aman y nos apoyan en todas nuestras decisiones y nuestros caminos. Y recuerden, jóvenes compañeros viatorianos, que habrán momentos difíciles, situaciones complicadas, pero con la fortaleza, con la virtud de la fortaleza, podrán prevalecer y podrán seguir en sus metas y sus sueños.